¡Españoles! ¡El perro ha muerto! ¡Ja, ja, ja! Me gusta muchísimo, ¿eh? Es que, tío, me vas a una… Me voy a volver loco con esto, porque yo tengo voz de idiota, entonces yo me oigo a la vez, pero de fondo oigo esta mierda, entonces no sé ponerme… No puedo. No soy capaz, no soy capaz. Entraré en casa, os lo prometo. Lo más gracioso de esta voz es cuando empiezas a contar como algo grave, porque estás tapado, y de repente se te quita el filtro y es como que te rebelas a ti mismo, ¿no? En plan, vamos a hacer esto. ¿Qué? Cuenta algo grave, o sea, como te voy a matar, lo que sea. Ah, no, te voy a decir algo grave. El otro día estaba en mi casa, en mi barrio… Españoles pocos. ¡Españoles pocos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero… Nos hemos hecho cabecera, que lo ha hecho mi hermano. Un aplauso a mi hermano, que encima ha venido a vernos. ¡Grande, Lucas! ¡El hermano bueno! ¡El hermano bueno! ¡Vale! ¡Come y con, chavales! Temporada 4. Hemos vuelto para vosotros. Aquí estamos. Ebencio Criado y Fernando Obleda. Una vez más con ustedes. Fuerte el aplauso. Me cago en Dios. ¡Este tío! Este tío. Lo siento para la gente que buscaba a otra persona. Ahora estamos dos. Fernando Obleda, tío. La persona que mejor imita a C3PO cuando está desnudo. La verdad es que me sale guay. Sí, sale guay. Porque cuando estoy desnudo estoy indefenso, entonces estoy muy protocolario. ¿Necesitas algo? Es tu movida, ¿no? Claro, te la pongo en el hombro. Hablas más idiomas cuando estás desnudo. Lo que te haga falta. Vale. ¿Qué esperamos de esta nueva temporada, Fer? ¿Qué espero yo? Sí. Dinero. La verdad que dinero. Esta temporada empieza en menos 300 euros. ¡Vamos! Qué guay, tío. Hacer proyectos que te gustan para ser más pobre. Eso es lo que espero de la Comedicón. Lo más increíble de esta temporada es que llevamos como tres semanas solo montando cosas. No hemos hecho nada de guión. Ha sido terrorífico. ¿Tú te esperas de la Comedicón temporada 4? Pues tío, que este año me gustaría que la Comedicón fuera más con que nunca. Ah, claro. Y con con... Me refiero a con vosotros. O sea, con gente, a con amigos y a... Sobre todo con colegas y con risas. Eso es lo que espero de la Comedicón de este año, tío. Hombre, claro. ¡Gracias, eh! Populismo nada más especial, ¿vale? ¿Te caía bien Pablo? Imagínate yo. Vas a flipar. Ha sido un aplauso populista de este de... Y los médicos los mejores. Y los abuelos que no se mueran nunca. Bueno. ¿Qué cosa? Bueno, hay que hablar de la... Efectivamente, hay que hablar de la nueva temporada. Primero, la primera novedad. La más evidente. Efectivamente, me corta el pelo y estoy súper peluchito. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero fuera de eso, efectivamente, amigos, testigos de la Comedicón, gente que llega por primera vez a la Comedicón. Pablo Larán nos ha dejado. Una pena. Pero Bencio Criado ha deglutido el cadáver y se ha puesto aquí a mi lado. Sí. Nada. Es un poco la despedida de Pablo. Muchísimas gracias. Han sido dos o tres años increíbles. Hemos currado muchísimo juntos. A ver. Yo estoy muy orgulloso de los chistes, de los momentos y de todo lo que hemos hecho aquí. Poco más que decirle a Pablo que tú eres el ángel originario. Nunca dejes de volar. Vale. Yo sé que es lo que le gustaría. Vete pasando de tu ciudad. Sí, sí, sí. Mira aquí. Yo, por mi parte, tío, decir que aunque parezca que yo le he asesinado y tengo su cadáver en mi coche, no ha sido para nada así. En plan, Pablo se ha ido por su propio pie. De puta madre, la verdad. Nosotros él ha ido a buscar otros proyectos y le deseamos lo mejor. Ahora, nosotros nos hemos quedado, ¿vale? Nos hemos quedado por vosotros. Vamos a hacer otra temporada increíble. Nos hemos quedado porque nos importa. Por toda la gente que ha estado comentando en YouTube todo el verano. Por la gente que nos ha escrito por privado. La gente que nos hemos encontrado este verano. Una chica nos contó que había venido al Meltdown de peregrinaje. Que nos pareció una cosa preciosa. Había venido a ver el sitio. Había venido a ver el sitio donde se ha grabado la Comedicón. Y por toda esa gente, tío, nosotros seguimos aquí con vosotros. ¿Vale? Eso es la Comedicón de este año. Con vosotros. ¿Cosas? ¿Cosas que queremos en esta Comedicón? Dinero. Pero no cualquier dinero. Sino el vuestro. ¿Y qué os vamos a dar a cambio? Cosas guapas. ¿Qué cosas puedes comprar este año en el Coffee de la Comedicón? No, primero. El año pasado llegamos al objetivo de conseguir comprarnos una cámara. Había mil pavos para comprarnos una cámara. ¿Y sabéis qué hemos hecho? Usar los mismos iPhone. ¡Vamos! ¡Venga! Ahora, ¿qué necesitamos este año y por qué te puedes suscribir al Coffee y seguir apoyando este proyecto? Tío, un Lamborghini, ¿vale? Este año nuestro sueño es el Lambo. Sí. ¿Piensas que a lo mejor no cabe en el Meltdown? Esa es tu opinión. No importa. Eso es. Fernando viene en Uber y podrá venir en el Lambo. Eso es, joder. O sea, ¿tú qué quieres? Hoy he venido en un Hyundai Ioni como un pobre. Ahora, hemos empezado a vender una cosa que es increíble, que es que ahora puedes comprar skins nuestras. Eso es. Ahora, puedes pagar en el Coffee de la Comedicón para que vengamos disfrazados de skins de lo que tú quieras. Puedes elegir. Puedes, por ejemplo, elegir la skin de Fernando Papa, que está muy bien. La skin de Fernando Peto. Y no es cualquier papa. Es Clemente V. El papa guapo. El que se cargó a los templarios. El papa polludo. Ese. También puedes elegir la skin de Fernando... ¿Cómo era? Fernando Peto? Fernando Papa. Ferpeto. Ferpeto. Fernando Darth Vader. Para que ahora mismo en octubre se muera de calor, tío. Solo 10 pavos. Fernando deshidratado, ¿vale? Si esperáis a diciembre, yo eso lo agradezco. Sí. También tenemos... Ebencio Criado Galán, que le vamos a pillar un frac de alquiler. Vamos a perder dinero, obviamente. Ebencio Criado Fiesta en la piscina, que yo sé que es algo que sé que no queréis ver, pero que cómicamente va a ser increíble. Y a mí me gusta mucho Ebencio Criado Salvaje, que es Ebencio Criado en taparrabos. Eso no va a pasar. Yo creo que sí. También incluso como colaboradores tenemos una skin de Carles Cuevas, hetero básico. Carles Cuevas, que es la aficionada del Real Madrid, que va a estar muy guapo. Borja Manjón Pelazo, que es una skin también muy demandada. Además le hemos comprado un pelazo rollo puydemonts, tío, para que el tío defienda ahí la hemisticia, tío. Y nosotros también tenemos uno de Zipi Zape. Vale, que está guapo. Vale. El de Zipi Zape. Pablo Laran nos ha dejado un mensaje, ¿vale? Nos ha dejado un vídeo. ¡Ay, mira quién está aquí! ¡Hola! Pablo Laran. ¡Parece ser que quieres decir algo! ¡Te escucho! Sí, sí, por supuesto que sí. Ahora he de irme. Mi planeta me necesita. ¡Moskies! ¿Era de otro planeta? ¡Se acabó! ¡Está claro! ¡Y ya está! Y eso… Y eso es todo. Creo que es lo suficientemente Majo Cruel porque todo el mundo entienda que soy de la tuya. Primera y mitad de la temporada. Nada más, nada menos. Bueno, bueno, bueno. Una leyenda. Cébalo, cébalo, cébalo. Dale. El amigo de los niños. La persona más divertida de España. Probablemente lo mejor que ha dado Murcia después del tomate. Sí. El tío que Fernando y yo quisiéramos ser… El tío que tiene los trabajos a los que aspiramos. Sí, efectivamente. La única persona que si a este programa le gusta y me cago en la puta que está saliendo mal de producción, nos puede conseguir un trabajo digno y que yo deje la publicidad, un aplauso enorme para Miguel Maldonado. Vale, tío. Miguel, nosotros siempre hemos hecho una cosa que es cuando vienen invitados para tener un poco de contacto con ellos. Es peli es una recomendación. Vale. O sea, puede ser una serie, un libro que hayas leído este verano, un meme que te guste, cualquier cosa que te haya hecho muchísima gracia. Pero, pero, ¿la hago en serio o de coña? La que tú quieras. O sea, sí, rollo… Recomiendo no ir al rockódromo porque no es… No seréis hippies de mierda. Recomiendo no ir al rockódromo. Recomiendo no ir al rockódromo. ¿El rockódromo es de hippies? Es peor porque los hippies de verdad van a escalar a… A piedras. A la sierra. Y luego está esta subespecie de asquerosos hijos de puta… Dilo, dilo. Que nada más que vaya al rockódromo… No vayáis al rockódromo. No, pero si tengo que recomendar algo… Yo hago una cosa, tío. Yo he ido a escalar… ¿Tú ir al rockódromo? Sí, yo he ido al rockódromo. Pero… Sí, yo he ido al rockódromo. Yo voy como un asqueroso, en plan, vestido fatal, en plan, y dando mucho masco porque encima estoy gordísimo y entonces me cuelgo raro. Y me junto a la gente que sabe como un poco y dice cosas como… Ah, haz la bicicleta. Y le digo… Haz la bicicleta. Sí. Y le digo… Si digo la bicicleta, se me da mejor. Espera. ¿Alguien sabe de rockódromos aquí? Bueno… En primera fila. ¡Fuera de aquí, gente de pie! ¿Existe un movimiento que es la bicicleta? Obvio. 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 La bicicleta. Punto número uno. No se lo copiéis al fútbol. Eso ya era suyo. Y punto número dos. Buscaros algo que esté bien. Una bicicleta nunca va a estar en el rockódromo. ¿En qué consiste? Claro. ¿Cómo es el movimiento? No sé lo que estás haciendo, ¿eh? Pues meter la pierna. Esto se ve en cámara. Has dicho que sabes el movimiento. Ni puta idea del movimiento, ¿eh? Pero… ¿Meter? Cuando metes así… ¡Chilla más! Pero… Que no entras micro. No, no, pero… Vamos a ver. No puede ser. O sea, me estás diciendo que le habéis puesto el nombre bicicleta a apoyar. A decir… ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo por aquí! ¡Me pollo aquí! Bueno… Ha sido un poco chiquito incluso, ¿eh? Un poco… ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Referentes. Siempre, siempre. Joder. Recomiendo el… El chiste… El chiste del enano de… El chiquito. ¿Cuál? El chiste del enano. A ver, evidentemente… No voy a imitar al chiquito. Deleítanos. Pero no, pero él… Versa sobre un enano… Que según dice él era… Muy chiquitito… Que medía medio centímetro cúbico. No ibas a imitar al chiquito, pero te estás viendo arriba, ¿eh? Un poquillo sí. No descarto hacerlo. Y entra y dice… Voy a matar a todo el mundo. En un bar. Y luego hay un giro… Y ya veréis, es increíble. Tenéis que verlo. Vale. Joder. Luego no mata a nadie, no mata a nadie. El clickbait más absoluto, ¿eh? Está muy guay la categoría de chistes sin spoiler. Claro, pero tienes que dar… Luego hay un giro… Y su feliz final… Luego ya te lo buscas. Inesperado para todos, claro. A mí me gusta el chiste de los enanos de Buenafuente. El de… Tú sabes que los enanos tienen un superpoder… Que… Se reconocen entre ellos. Con Proverse. Es buen chiste. Joder, sí. Es buen buen chiste, la verdad. Es buen chiste. Está bueno recomendar chistes. Sí. Nunca se le recomienda chistes aquí, tío. No, madre. El chiste de chiquito. No, venga, ahora en serio. Eh… Una peli. Eh… La última que he visto. Medusa Deluxe. ¿Qué? Está guapísima. Medusa Deluxe. Medusa Deluxe. Medusa Deluxe. Reza como serie B, así, loca. Pero es que… Juega un poco a eso, pero no… Está guay. Es el rollo A24 películas guays. Somos guays. Es como muy guay, ¿no? Es un terror moderno, ¿no? A24 fue la única productora de cine, tío, que durante la huelga de higienistas estuvo pagando a sus higienistas que ellos dijeron… Ah, sí, sí. Dinero para vosotros. Son los mejores del mundo. Ya, tío. No hay nada más hippie que eso, eh. Aquí el dinero lo damos. El capitalismo no nos importa, nos importa el arte. Qué asco de gente. Son asquerosísimos. Todos veganos, ¿eh? Los hijos de puta. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. Esa gente es la que va al rocódromo. Esa gente va al rocódromo también, eh. Perdón por el paletismo, pero a 24 qué es en sí. Es una productora. Sí. Un estudio, una productora… Los que producían 24 con Jack Bauer. ¡Wow! Dime que sí. No, no, no. Hacen pelis así como de terror, pero moderno. Todo guay, es guay, es guay, todo guay. Es como… No, esto es guay. Que en el momento no hay nada que no sea guay. Si no es guay, no sale. Ah, vale, vale. Si no es guay… Son el filming de las productoras. Está en filming, por supuesto, sí. Claro, claro. Medusa Deluxe, está guapa. Medusa Deluxe. Está guapa, está guapa, está guapa. Suena mucho a peli porno en realidad, eh. Ya, pero está guapa, de verdad. ¿Qué porno ves? Pues uno de medusas. Joder. Uno de la playa. ¿Mito griego medusa? Va de un club… Un club… Y uno… Uno se muere. Y ya… Y a partir de ahí, Deluxe… Ya pasan cosas, no sé qué… Aparece un enano que mide medio centímetro cúbico… Me voy a matar a todo el mundo… Está guapa, de verdad. Hacerme el favor de verla. Vale. Yo quería hablar de cosas… Tío, porque este año la comida… La Comédicon queremos que sea una central de comedia dura. Vale. Entonces, queríamos hablar un poco, porque yo sé que eres un fan duro de los memes y el internet duro. Muchísimo. Y hemos traído un par de memes que a nosotros nos han fascinado este verano. Que uno es este, que llevo media hora detrás. Vale. Que es el increíble meme de Cristiano Ronaldo diciéndote lávate la carita. Te doy. ¡Epa! Me dijeron que todavía estás acostado, eh. Que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, recuerda que tienes que salir, a que nos vean un poquito la carita, a que vean de lo que estamos hechos, hombre. Desearte un excelente día, que te la pases muy, muy bien hoy y que todo salga de maravilla. Recuerda ser el más guapo. Somos los dos guapos. Pero no seas más guapo que el bicho, ¿ah? ¡Jajaja! ¡Suuu! ¡Suuu! Guapísima. ¿No lo he visto este meme? En mi vida lo he visto. Está bastante guapo. Hay mensajes de estos de… Claro. Alguien ha desarrollado una IA para usar la voz de Cristiano Ronaldo. Vale. Y la utiliza para mandar mensajes positivos a la peña. Eso es lo que iba a decir. Esto es una IA, ¿no? Sí, sí, sí. Esto no es real. Espera. Resulta… Porque tengo 40 años y a veces me pierdo un poco con estas cosas. Cuidado, porque ya estamos en el punto de… A mí este meme me había llegado con lo de que es una IA, pero yo hoy he visto un vídeo de un chaval que lo dobla. Que es un chaval el que lo hace. Yo creo que esto es una IA, ¿no? Que hay… Ahora, que sea el chaval montándose la voz de la IA por sí mismo encima, me lo creo porque vivimos en el siglo XXVII. Pero, que ese vídeo está ahí, lo dejo abajo en descripción. Bueno, yo no, el que sube el vídeo, pero luego lo vamos a dejar ahí para que lo veáis, porque os lo juro por mi madre y ahora te lo mando. Es una IA, es una IA. Bueno, pues el muchacho es una IA. A mí esto me parecen las cosas más graciosas. Es muy gracioso eso. Es muy gracioso. ¿Tú para qué le pedirías a Cristiano un mensaje? Hay muchos mensajes, ¿eh? Si te pones a bucear, hay mensajes en plan como… Ay, que tienes que aprobar un examen. Son cosas como… Claro. Yo he visto el de que te vas a casar. Que sienta la cabeza, ¿eh? Sí. El de que estás un poco deprimido y que ya no sales con tus amigos. O sea, hay como uno incluso mega masculino que es como… ¿Te has echado novia y no nos quieres? Es fatal. La parienta te ha hecho el lazo. Para una favorita de pareja… Parienta me gusta mucho. Yo soy muy fan de Contraria. La Contraria. La Contraria. La Contraria. La mala. La otra. A mí Contraria es la que más me gusta. La Contraria me lleva tieso. Esa frase funciona siempre. No me tengo que ir ya que la Contraria me lleva tieso como una vela. ¿Tú crees que habrá alguien hecho un vídeo de Cristiano Ronaldo diciendo que tienes quejar a tu novia porque la Contraria te tiene tieso? La Contraria te tiene tieso. Es increíble. Es que ahora voy a hacerlo yo. Claro, claro. Cuando llegue a mi casa lo hago. Guapísimo. Guapísimo. La Contraria me lleva tieso. El mejor meme de Contraria que he visto en mi vida era una foto que salía una manti religiosa con una cerveza y decía… Me voy a tomar otra. Total, mi Contraria me va a matar igual. Chiste inapelable, inapelable, inapelable. Era una cosa impresionante. Chiste increíble. Joder. ¿Tú crees que Ronaldo ahora ha visto estos memes? Seguro que sí. Sí, yo creo. El Ronaldo mega jodido como pensando ahí en Dubai, ganando más pasta con su maselazi. Yo me imagino que vive como en Atalaya, nada de redes. Sus coches increíbles y le dice, mira, Cristiano, este vídeo que a lo mejor llega su chica, ¿cómo se llama su chica, tío? Georgina. Y le dice… ¿Georgina no? ¿Qué pasa? ¿No se dice así? Georgina, Georgina. Ah, Georgina. Y dice, Chris, look at this. Porque hablan inglés entre ellos porque son pijos. Y le enseña el vídeo este de, ¿tú has hecho este vídeo para este chaval? Y le dice… Cristiano… Yo nunca. Claro, yo creo que se enfadaría. Yo… Que se joda este chaval. A lo mejor Cristiano es un hijoputa. No, un chico estupendo, hombre. Bueno, no sé. Imagínate la novia que ve esto y dice, joder, a mí nunca me ha dicho nada tan bonito. Se lo están mandando a extraños. Yo creo que ellos dos se quieren mucho. Creo que él ve mucho meme con una cuenta B que tiene. Eso me gustaría. Él tiene una cuenta B. Es, de hecho, Ceciarmi. Es él. La lleva él, la lleva él. La lleva a Ceciarmi, eh. Lleva a Ceciarmi, eh. Lleva a Ceciarmi, Rolando. Me gusta pensar que Rolando es el mejor en todos los ámbitos, eh. El mejor meme también. Si se pone a llevar memes, es el mejor llevando memes. Está siempre performando al máximo nivel. El otro meme en el clásico fue Yadoss. Yadoss. Ah, bueno, por supuesto. ¿Yadoss si estás? Yadoss a tope, por supuesto. Qué persona tan graciosa. Es el vídeo favorito de Yadoss porque me lo vale. Escuchamente que si quiero probar el suyo. Y es de atún, le digo, no, mi amor. Fuck el atún. Sí. Es el atún. Me acuerdo cuando era pobre. Y solo comí atún, mi amor, en Australia. Hubo una época de comida en latas de atún, con huevos y arroz. No más atún en mi vida. Tarta. Treme el steak. Treme el VIP. Ya he pasado por esa racha. No quiero ver el atún ni en pintura. Fuck. Gran personaje de internet. Realmente el mejor personaje de internet ahora mismo en España. Yo estoy muy dentro de esta persona. Es que a mí me gusta, porque el tío hace todo este discurso, ¿vale? Él es un loco, que yo creo que todo esto es mentira y es un criptobro de mierda. Pero… Hombre, pero por supuesto. Sí. Es de Tres Cantos. Yo soy de Tres Cantos y el tío es de Tres Cantos. No lo conoce nadie, nadie sabe quién es, pero era de allí. Pero un segundo, yo estuve investigando, puse todos mis sapiens en este asunto. O sea, entiendo que para ti es tan fascinante como para mí, mi ama de Dios. Hombre, yo estoy dientrísimo de la izquierda, una panza, miro a la derecha una panza y digo ¡Fuck! 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 Estoy súper dentro. El tipo va diciendo que estuvo en Australia trabajando de camarero, fricapato, lo que sea. Todo mentira. El tipo era piloto de motos. Sí, sí, sí. Su padre era de una escudilla de motos. Sí, sí. El piloto de motos. Es un pijo de los cojones. Eso te iba a decir, pero… ¡Fuck! ¡Fuck! Piloto de motos que no ha ido bien. Ya se le acabó la moto. Ah, no. Porque al ser él de índole fósforo poco afilado, pues no… No ha podido ir más allá, pero… El chaval puso todo de su parte, seguro, con lo de las motos, pero no le fue bien. Y entonces ha dicho, pues, hago Instagrams. A mí, de este vídeo, lo que me fascina, que es una cosa que me lleva fascinando todo el grano, es el… ¡Fuck el atún! ¡Fuck el atún! Sí, como decir que le jodan a una cosa súper concreta, ¿no? O sea, y usarlo para todo, ¿no? El rollo… ¡Fuck la trimestral! ¡Fuck el atún! ¡Fuck el atún! ¡Este color chocolate! ¡Fuck el color chocolate! ¿Sabes? ¡Fuck Celia Villalobos! Que se dice poco. No sé si alguien lo ha dicho alguna vez, pero ya lo digo. Se dice poco. Pero me gusta porque es muy recursivo. Tú, cuando estás en una conversación de lo que sea, de a lo mejor… Bueno, tío, pues mi mejor amigo va a tener un hijo, tal… ¡Fuck tu mejor amigo! ¡Fuck su hijo! ¡Fuck pañales! ¿Sabes? ¡Fuck! A mí me gusta cuanto más concreto y más estúpido es… O sea, ¡Fuck el suelo! Yo solo vuelo, ¿vale? Da Vinci haciendo el helicóptero… ¡Fuck! ¡Fuck el suelo! ¡Fuck, fuck! En helicóptero. Es una fórmula que se puede utilizar para cosas sociales buenas. De rollo… ¡Fuck el techo de cristal! Pon el color morado, tío. Pon el color morado, tío. Comédicos morados. Ahora estamos… Ahora es todo gender fluid. Totalmente. Sí, efectivamente. Mi meme favorito del verano. ¿Tú tienes algún meme, alguna cosa dura que has dicho este verano? ¡Buah! Me ha encantado. Me he vuelto loco. Este verano creo que al que más le he pegado es… Rescaté el del niño que está en unos columpios y le dice a otro niño que se ha caído. Le dice… ¿Qué te pasa? 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 Y corta y dice… Mami, yo me siento tuyo… ¿No lo habéis visto ese? No, pero… Le pregunta qué te pasa cuatro veces al no tener respuesta alguna y dice… Pues yo la bachata. Mami, yo me siento tuyo… Es increíble. Muy buen meme, muy buen meme. Muy buen meme. Muy buen meme. Y otro que hay de… Una ía o no sé qué movida que dice… Así es como sonaría el chino antiguo. Entonces se escucha… Y al lado sale un chaval de índole raza negra haciendo… Que me hizo mucha risa. Mira, por memes de índole de raza negra… Había uno que me flipa, que es un francés. Que es un francés así de… ¿De índole de raza negra? De índole de raza negra. Vale. Y entonces sus memes son que… Va a hacer algo. Va a hacer alguna actividad habitual o cotidiana. Y entonces se aparece él mismo, pero como más trapero duro. Y le mira como de… No lo vas a hacer así, ¿no? Lo vas a hacer… Ah, es buenísimo. Sí, sí, sí. Claro, hazlo más de índole negra. Vale, sí. Entonces son vídeos de que sale él que va a abrir una bolsa de patatas. Entonces le hace el otro. Entonces coge la bolsa y la puñala. Bien, bien, bien. Buen meme, buen meme. Buenísimo. El tío es genial. ¿Va a seguirlo? Dentro de los memes oscuros, tío… De ya profundidad de Instagram. Ah, vale. Porque por un segundo pensaba que usabas oscuro como para… No, no, no. … seguir con la índole negra y te iba a decir… Me ha cancelado. Yo también he pensado… Estaba mejor índole negra que oscuro, eh. Estaba mejor. Es verdad que lo he usado como para hablar de las profundidades de internet, pero es otro meme de negros. Hay una movida que mi hermano y yo nos compartimos todo el rato, tío, que es African Lore y son como tres tíos. Son siempre tres tíos, los mismos tres, uno como muy delgado, uno muy tocho y uno que es un enano. Y son vídeos como con la música de Evangelion… Vale. … que van a toda la hostia. Siempre son historias de que uno tima al otro y le dice… Tienes que romper la sandía con la cabeza. Y entonces va y se da una hostia y se hace daño y el otro dice… Ah, es que la mía estaba rota. Y luego baila así… ¡African Lore recomienda! Y a lo mejor hay 50 episodios de African Lore, ¿vale? Sí, sí. Cada poco, si sigues unas cuentas de memes concretas, que son las fascistas… ¡Aparecen! ¡Aparecen de ahí! ¡Aparecen de ahí! ¡Aparecen de ahí! ¡Aparecen de ahí! Pero bueno, damos paso al primer colaborador. Venga, yo creo que después de las chorradas de internet podemos sacar el primero de la noche. ¿Lo que ustedes le mandéis? Un aplauso enorme… Espera, espera. Por favor. Primera vez que viene la temporada. Habrá que sacarlo bien. Porque esta gente ha venido aquí a recibir como solo él se merece, con el formato clásico del aplauso europeo. Hoy aquí, la centella rubia, uno de los mejores cómicos de este país y mejor persona todavía, mi amigo, mi hermano de otra madre, mi queridísimo… ¡Carles Cuevas! ¡Un aplauso! ¿Qué tal? A ver, si mire yo… A ver… Una heterosexual, otra heterosexual… Pues no ha cambiado nada en la Comedicón. Está todo igual. O sea… Sigue un poco la de Malina. ¡Se está! ¡Carles! Yo porque la Comedicón cabe para ti, yo me como una polla. Yo me pongo y me la como. Hablamos luego. Eh… ¿En streaming? Eh… Bueno, vamos a desarrollar el viaje que he traído yo para esta temporada. ¿Vale? Es un viaje que yo me he metido porque estoy triste, Miguel. ¡Ay! Estoy mayor. Y eso se traduce en que ya no soy fan. No soy fan de nada. No soy fan ni de gente que vuela, ni de gente que lanza rayos, ni de dibujito, ni de espada, ni de hechicería, ni nada. Pero bueno… Estoy saturado. Estoy agotado. Pero bueno… Por fin ha cristalizado el intelectual gafapasta que vivía en mí. O a lo mejor por fin me he hecho viejo y ya está. Pero claro, ¿cómo voy a venir yo a la Comedicón sin ser fan de algo? Porque esto antes era un programa friki. Hoy no sé lo que es. Eh… ¿Vale? Eso es como ir a un cuarto oscuro a querer disfrutar del aire fresco. O sea, no tiene… No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo quiero volver a entrar en webs que huelen a esmegma para conocer la fecha del rodaje, del reshoot, del reboot de mi propiedad intelectual favorita. Yo quiero volver a emocionarme cuando a José Coronado, por ejemplo, le preguntan ¿Te gustaría volver a Superman? ¿Te gustaría ser Superman un día? Y él dice, ay, pues no me importaría. Y luego salen siete noticias de José Coronado no descarta ser el nuevo Superman. Quiero volver a emocionarme con eso. Quiero sentirme vivo parte de algo. Quiero tener una identidad moldeada por mi relación con unas propiedades intelectuales controladas por un grupo de accionistas de Wall Street. Quiero… Esto que le doy… Dale al botón tú. Yo te digo cuando… Quiero volver a ser fan. Claro que sí. Quiero volver a ser feliz. Claro que sí. Vamos a… Vamos… Yo voy a ir todos los días que venga aquí a la comedy a repasar franquicia por franquicia a ver si encuentro algo que me empuje a volver a ser fan, ¿no? A volver a ser fan. Y he empezado pues… Pues el principio… Dale al botón. Al principio por DC, ¿vale? Porque yo pues… Pues si ya… Habría que empezar por AC. Eh… Yo empecé con DC. Yo empecé… Yo era un niño… Yo… Yo me aficioné a los TVO. Me enamoré de Wonder Woman porque igual que los niños eligen el rey mago favorito y todos eligen a Baltasar o a Melchor, ¿vale? Pues yo elegí a Gaspar porque me gusta ser el único. Vale. O sea, yo a mí me gusta en la comedy con yo no quiero que Ferse como una bolla porque yo no quiero que entre ni un solo maricón más aquí. A mí me gusta esta confrontación. Yo quiero ser the only gay in the village, ¿sabes? Yo… ¿Sabes? ¿Habéis visto algún maricón más en la comedy con colaborando? Ya me encargo yo de que no, ¿sabes? Eh… No, tío, ¿sabes? Es mi cosa, la otredad… Los niñitos elegían Superman, yo soy Superman porque vuelo, yo soy Batman porque soy rico. Digo, yo soy Wonder Woman, voy desnudo. ¿Sabes? Es mi rollo. Yo era un chico de C. Entonces digo, voy a volver a mis orígenes. ¿Cómo me hago yo fan ahora? A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Olvidando todo lo demás. Olvidando… ¿Cómo me hago yo? Vale, pues no voy a hacer caso a los mires de rumores. Elijo ignorar el ridículo de Gal Gadot diciendo que tiene una película y que luego resulta que no la tiene. Voy a ignorar a los pesados fans de Henry Cavill que dicen, sí, de verdad, si le dejáis hacer otra película, esta vez sí, te lo juro de verdad, créeme, esta va a ser buena. Esta es la buena. ¿Vale? ¿Sabes? Voy a ignorar a Zack Snyder. Completamente. El concepto. Como concepto. Voy a olvidar a los fans del Snyder Verso que piden que Ben Affleck vuelva a ser el personaje que le llevó al alcoholismo y a la depresión. ¿Vale? Porque menos mal que les gusta Ben Affleck. Si no les llega a gustar, ¿qué hacen? ¿Sabes? ¿Qué hago? Pues… A ver, ¿qué tengo? Vamos con los cómics. Digo, ¿qué tengo yo ahora mismo? Dame el botón. Ahí, claro. Pues… DC publica unos 25… Es una foto de una tienda, sacada de gusto. Gracias por el entusiasmo. Lo he celebrado. Está bien. Está a tope. Hay que quererlo. Vale, bueno, pues nada. No voy a hacer… DC publica unos 25 nuevos cómics cada mes. 18 de ellos son de Batman y el resto son de amigos de Batman. ¿Son estos números correctos? No lo sé. No soy científico. Y… Me cansé al cuarto Batman. Eh… Y… Lo siento por mi perro que… Pero es un plasta Bruce Wayne. Es que mi perro se llama Bruce Wayne. Ah, vale. Sí, es un chihuahua. Perfecto. Le he visto de Batman por las noches. Es verdad. Pero con… Antifaz y todo. Con todo y salimos a combatir el crimen por la latina. Qué maravilla. Lo pone… Lo pone… Además lo pone de Batman antiguo y lo pone pezoneras. Sí. Muy llamativo. Es difícil porque tiene seis pezones, pero… Claro, claro. Y combatimos el menudeo porque es chiquitito. Entonces… Una cosa así. Combatís el menudeo. El menudeo. Claro. Pero… Pero bueno. Hay un par de cosas buenas en los cómics. Una nueva serie de Wonder Woman o una de Wayne Precioso. Pero mira DC Comics. Solo por el hecho de que haya una nueva peli de Batman cada cuatro años y que haya 20 videojuegos de Batman que funcionan y que para un niño sea más fácil reconocer a un hombre disfrazado de murciélago que a su padre biológico, no significa que queramos ver nada más. Me cuesta. Me cuesta. Lo poco gusta y lo mucho cansa. Como dijo Daniel Sancho la última vez que Edwin Arrieta le ofreció cocaína. ¿Vale? Siguiente. Buen chiste. Muy buen chiste. ¡Fuck! 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 ¡Fuck John Cena! ¡Fuck! 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 Te voy a hacer una lista de palabras para que digas cuando es todo para el chiste de Tero. En plan Pellegrini. ¿Ves? Funciona. Maldini. No sé qué es. ¡Fuck! 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 En general tampoco tengo otro tiempo. No ha hecho nada bueno en su vida. Estoy de acuerdo. Es que tampoco... Ha querido ofenderse, ¿eh? Que sale Maribel Verdú de Madre de Flash, por favor. Luego, 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 que Flash es una peli muy interesante de... Lo hace estupendo, eh. Lo hace estupendo. A ver, Maribel Verdú. Maribel Verdú está cobrando un cheque maravilloso y... Y... Y no sé... No la habrá visto. ¿La peli? Maribel. Yo no veo a Maribel poniéndose de Flash. Maribel Verdú es la mejor del mundo, eso. Es la mejor del mundo. Eso de entrada. Y me hace risa que ella haya dicho... Sí, sí, yo... Sí, sí. Dice, yo llevo toda mi vida que no he hecho el salto a Hollywood. Porque me daba pereza que ella lo ha dicho. ¿Le daba pereza? Le daba pereza a la pereza. Y dice... Bueno, ahora me voy a arriesgar. Voy a hacerlo con esta película. De Flash. Que va a ir muy bien. A lo mejor solo tenía ganas de conocer a Ezra Miller. Que era una de las llamativas. Sí, como que era una secta, ¿no? Buen loco puto de los cojones. Sí, sí. Eso yo, perdón. Fak está de acuerdo, eh. Fak, fak. Vamos con... Acabo con la serie ya rápido. Porque vamos a las pelis, a Ezra Miller, ¿vale? Complicado porque Warner es un estudio que en los últimos años ha pasado a estar dirigido por un ejército de monos ciegos aporreando una máquina de escribir. Y ha conseguido que hayamos pasado de tener unas 200 series malas juntas. El Arrouverso. ¿Os acordáis? Hostia, aquello. El Flechaverso. Pero era el Arrouverso. El Flecha. Eso que era, ¿sabes? Un parking en Alborcón. El Flecha, ¿sabes? Hemos pasado a no tener... Es un grupo de WhatsApp de un traficante del fabric. Tal cual. El Flechaverso. ¿Qué tenemos ahora? Esto. El pacificador. No, esto. No, esto es el culo de Ramírez. Tira para atrás. Tira para atrás. No, para atrás. Ah, ahí está. Bueno, tira donde tú quieras, Ebencio. Tú lo haces bien. Yo sabía que se podía ir para atrás. Bueno, James Gunn. James Gunn. James Gunn, el director de esto. James Gunn, te deseo toda la suerte del mundo, tienes un curro por delante, pero quiero recordarte dos verdades fundamentales en la vida. A ver, a ver. Ocho capítulos cada dos años no hacen una serie de televisión. Sí, de acuerdo. Vale. Y nadie, 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 nadie está interesado en escuchar tu lista de Spotify de canciones que poner en una escena de lucha. Vale, James Gunn. Tú no has visto Barbie. No sabes lo que pensamos los gays y las chicas de los tíos que sacan una guitarrita para tocar Wonderwall en cualquier ocasión. Guarda tu lista de Spotify. ¡A nadie le interesa! Cine. ¿Qué hay en cine? ¿Qué hay en cine? Dale al botón. ¿Qué tenemos? Pues tenemos esto. El culo del loco puto. El culo del loco. El culo del loco, pues es un buen culo. He elegido ignorar Blue Beetle. Es un poco culo plano. ¿Qué va a ser culo plano? A los datos me remito. Amiga de la escalada que tú sabes de culos bien bullates. ¿Eso es un culo plano? Es un culo plano. Que se haga bicicletas este, ¿no? Eh... Amiga, tienes unos estándares de la vida complicados. Es decir, te auguro una vida de decepción y tristeza. Si tú ves a Erran Miller y dices... Culo plano... Chica, tú no menos de esto. Tú no te mereces menos de esto. Fuck conformarse, eh. ¿Cuántos años tienes, amiga? 17. Te quedan 20 para aprender a conformarte, no te preocupes. Eh... Llegarás, llegarás. Bueno, ¿qué hay? He elegido ignorar Blue Beetle. Porque en total lo habéis hecho de todos esto de ignorar Blue Beetle. ¿Vale? Pero Blue Beetle, la serie de peli de superhéroes, está la última de DC. Sí, sí. Es la única peli de DC y de superhéroes en general donde se hace expresión directa a la erección del protagonista. ¿Cómo dices? Erección. Dos veces... Se menciona. Se menciona y se hace el chiste de que el protagonista está erecto. O favor. Le dice que se te marca el Blue Beetle. Estoy... O sea, es hacho historia. Bueno, The Flash. Tíos. Bros. FIFA. Primos. Maldini. ¿Lo habéis visto todos? A mí me gusta. A mí me gustó. Me gustó. A mí me gustó. Yo tengo criterio de cine malísimo. A mí el final, 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 último que no sé... ¿Cuál de ellos? El último, último. El último segundito. Cuando aparece... Sí, cuando sale el George Clooney. Sí, sí. Bueno, spoiler. Me ha gustado esto. Me ha gustado el alert. A ver, F a la película. Es feica, es feica. Es fea. Pero fea de qué? Feica, es feica, hombre. Yo también soy feo y espero encontrar el amor algún día. Tú no eres feo, Carly. Tú no eres feo. No pasa nada. Es fea. Nace muerta. Nace muerta. Nace muerta. Pero porque es fea de imagen de colores. Es fea de imagen, de colores, de efectos, de todo. Es feita de ver. Yo creo que no tengo capacidad para ver eso. Es feita. Nace muerta, porque nace ahí en un estudio que está loco. Nace muerta, pero bueno, los antiabortistas también quieren una gente que nace muerta. Y tienen sus casas y sus manifestaciones y tal. Sale Michael Keaton. Es verdad. Estupendo. Está guapo. Dijo nadie nunca para vender una película desde hace 20 años. ¿No? Pero... No, no. Aquí no estoy de acuerdo, Carly. Díselo. Michael Keaton ha hecho cosas guapas estos últimos años. Michael Keaton... ¿Cuántas películas has ido a ver tú? No, tú sí. Birdman, por ejemplo. Porque tú ves Medusa Deluxe. Sí. Y tú... Porque eres publicista. Y... A mí deja de en paz. Y tú no. Birdman estuvo muy bien. Birdman está guapa. Claro. La serie que hicieron en Disney. Pero ¿cuántas películas de superhéroes destinadas a recaudar más de 400 millones en la taquilla pueden confiar en el tagline? En esta película sale Michael Keaton. Spiderman. Spiderman con coming. Vale, venga, va. Pues nada. Pues estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo. Bueno, pero da igual. O sea, está Ezra Miller. A lo que íbamos, amiga. Ezra Miller. Ezra Miller. Es mi amiga ella. Vale. Ezra Miller. ¿A quién no le va a gustar Ezra Miller? ¿A quién? A todas las personas que le conozcan de cerca, supongo. Al que le de un alquiler. Claro. ¿A quién? A sus víctimas. A la chavala que metió en la secta, por ejemplo. A la chavala que metió en la secta. Igual. A las familias de las chavalas. A los dueños de la casa donde se metió pistola en mano una noche rompiendo las ventanas. ¿Quién sabe? A la señora que le pegó porque cantaba mal en un karaoke. Historia real. Historia real. ¿A quién no le va a gustar? Pero yo siempre voy a querer mucho a Ezra. Ezra va a tener siempre un lugar en mi corazón. Porque además de tener buenas piernas. Nos ha regalado mi momento incómodo favorito de internet. ¿Vale? Es mi momento favorito. A vosotros he hablado de vuestros memes. Así de vuestra gente. Toda la gente que ha salido en vuestros memes toma cocaína. Ezra también. Es que durante la racha de crímenes de Ezra, Ezra ha salido del armario como persona no binaria. Que esto no es un crimen ni es un meme. Vale, vale, tío. Vale, no. Lo que es un meme es que cada vez que salía una noticia sobre un comportamiento de Ezra del estilo Ezra Miller le pega a una mujer que cantaba mal en un karaoke. Merecido. Con razón. Alguien contestaba a esa noticia. Fuá. Está loco. Pongamos. Ah, vale. Y entonces llegaba mi momento favorito de Twitter que es que alguien salía y decía perdona. Lo que. ¿Vale? Es que es mi cosa favorita que ha pasado en internet en los últimos cinco años. Bueno, y hasta aquí mi momento infructuoso de hacerme fan de Ezra otra vez. En la próxima yo lo intento con otra franquicia. Pero antes de irme os voy a dejar una bonita anécdota sobre los fans. ¿Vale? Las primeras fans modernas del siglo XX fueron las fans de Frank Sinatra. Y eran falsas. Los managers mafiosos de Frank Sinatra contrataron a un grupo de chicas para que se desmayaran. En lo que se considera la primera acción de marketing de la historia. Entonces mi reflexión con la que yo os dejo es, si las primeras fans las compró la mafia quiero saber cómo hemos acabado en el siglo XXI con unos fans que al mismo tiempo dan más miedo que la mafia, le besan el culo a la mafia y se creen los dueños de la mafia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un aplauso para Carles Cuevas. ¡Carles Cuevas! ¡Hasta los de caballero! ¡Hasta bien, Carles! Vale, Miguel, nos vemos contigo, tío. A nosotros nos gustaría hablar de una cosa que es que nos ha surgido la duda pensando cómo íbamos a tener esta entrevista contigo que nos interesa que es, por ejemplo, tú llevas muchísimo tiempo trabajando con Facu. Sí. O sea, has trabajado en millones de programas. Diez años hacemos ahora juntos. Diez años, eh. Diez años juntos, eh. Increíble. ¿Qué tal? La verdad que muy bien. Después, o sea, porque yo me planteo esos diez años con este. Yo lo planteaba también, pero al final. El truco, Pablo. El truco está en discutir fuerte mucho. Vale. Eso lo llevamos guay. Sí, lo llevamos guay. Sí, porque si no se queda eso dentro y luego se hace quiste. Es que decíslo, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Vale. Pero bueno, Facu ha hecho una cosa este año… Eso te llene la boca. ¡Hijo de puta! Si salíba es mejor, ¿no? Claro. ¡Papá! Facu ha hecho una cosa que es que empezaba a hacer stand-up. De hecho, está haciendo una gira europea o algo así. Sí. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué tú no? ¿Por qué no hago yo stand-up? Sí, claro. ¿Por qué no hago yo la gira europea? No, porque no haces stand-up. No, porque no haces tú stand-up. Tienes 300 personajes, tío. Por ejemplo, el ruso. ¿Cómo se llama el ruso? Dimitri. Dimitri. Tienes un montón de chistes que son icónicos. La salsa, ¿cómo se dice? La salsa, la salsa en portugués. O sea, hay un montón de cosas. Por cierto… Si Facu se ha esforzado, siendo el que sufría, se ha esforzado en hacer stand-up, ¿tú a poco lo hicieras, tío? A ver. Y Fisillo, en el taxi para acá, en un momento dado, le digo el taxi está. Pues no te puedes creer que vamos a hacer España el Mundial 2030. Esto es cierto, se va a hacer aquí en España el Mundial 2030. ¿En serio? Sí, que sí, que sí. ¿Mundial de fútbol? Por jugar Marruecos. ¿A eso iba? A eso es. Y me dice… España en el siglo XVII, de puta madre. Y en el siglo XXII. Me dice… ¡Ay, qué cabrón! Fuera de mi puta madre. España, ¿eh? España, ¿eh? Y le digo, sí, sí, España, Marruecos y Portugal. Y me dice, hombre, Portugal es un país estupendo. Y le digo yo… Me dice, son unos vecinos increíbles. Digo… Le estaba dejando todo el espacio para venir. Claro. Y Marruecos no hablaremos. Y de repente dice… Sin embargo, Marruecos… ¡Epa! ¡Volantazo! ¡Volantazo! Y digo, bueno, hombre… Yo no hago stand-up porque, a ver, yo he hecho stand-up cuando hacemos él y yo gira… Claro, ahí sí que sale si hace… Si hago stand-up hago media hora o por ahí. Pero luego este año yo no he hecho gira porque estaba… A mí, en general, lo que es trabajar no me entusiasma. Entonces, como ya me estaban pagando por otra parte, he dicho… Pues ya este año… Eh, no giro. Pero yo no descarto en un futuro hacer yo una gira de stand-up. Porque sí es verdad que yo… A poco que diga… Pero bueno, bueno… Qué rápido, cabrón. La gente se cae de culo. Es espectacular. ¿Quién es un cómico favorito? ¿Cómica favorita? Yo creo que es… Internacional y Nacional. Internacional sería Tina Fey. Tina Fey. Oh, joder. Hostia, muy pro. Y Nacional… A ver, es que… Claro, no puedo. Porque no puedo. Porque son… Facundo, Facundo. Facundo, vale. Facundo. Facundo. Has tirado el tablero, eh. Es Facundo, es Facundo. A ver… Bandejita, dos puntos, entra. Fuera de coñas, yo con Facundo me río muchísimo. Facundo es muy gracioso. Facundo lo tiene en stand-up que se te va a la puta. Sí, sí, sí. Tiene un bloque sobre cuando Errejón le pegó una patada a un señor… Sí, sí. Yo he visto su show y me encantó, tío. Que yo cada vez que lo escucho me río… Pero… De verdad, te lo digo, es increíble. Es Facundo. Ahora tenemos una sección, tío. Peñitas. Sí. Cosas que hemos escuchado acá. Hombre, por supuesto. Vale, esta es una sección nueva que hemos empezado, que inauguramos ahora mismo contigo. Y yo creo que no hay nadie mejor que contigo, que eres un fundador de frases. Como te callas. Te callas. Te callas. Punto en poco. Muy bueno. Te callas. ¿Tendrías frase del verano? Una frase que has escuchado últimamente. ¿Qué te pasa? La he dicho mucho, la he dicho mucho. Ah, pero ¿tú ya o qué la has oído por ahí? Es la del vídeo, la del vídeo, la he contado antes. Ah, vale, vale. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora me siento tú… Ah, vale. Nosotros… Es que… Yo creo que una de mis frases favoritas de este verano fue de una que escuchamos, estando Fer y yo, fuimos a actuar a la Comic Con en Gijón y tocaba Ajax y Proc. Ah, es verdad. Y entonces llovía de la hostia. Tocaba Ajax y Proc y al día siguiente M-Clan. No, fue primero M-Clan y luego Ajax y Proc. No, no, no. Primero Ajax y Proc y luego M-Clan. Y descubrimos que la M de M-Clan es de machismo. ¿En serio? ¿Han caído para ese lado? Hombre… De Carolina. Carolina, trata de ir, que te tendré que comer. Es verdad, Carolina. Carolina, no tienes nada para hacer el amor. Pues a tu puta casa. ¿Qué te están haciendo aquí? Pues cierra el de M. Claro, ¿por qué la retienes? ¿Por qué la retienes? Es verdad que entre M-Clan y Kitkeo… Le gana Kitkeo. Fue terrible. Estaban tocando en directo y era un festival. Estábamos en aire libre y yo veía que flipas. Al DJ se le ha mojo a los platos y le acerca Ajax o Proc. Da igual. Dice, tío, ¿se te ha mojo a los platos? Fua, letal. Letal. Guapísimo. Letal, ¿eh? Letal. Muy crack, tío. En esos interludios de frases tenía cosas buenísimas como la letal. Cuando el otro se iba a tirar una canción, le terminaba una canción, le decía al hermano «Esta es tuya, esta la cantas tú, ¿no? Pues yo me voy a echar un piti». Ya lo que sé. Ajax es un poco que… Es… Muy máquina, Ajax. Muy máquina. Tú tienes frases, ¿no? Este verano. Joder, yo tengo… Bueno, tengo bastantes de… Una de mi colega, el cubano, que me estaba hablando del último after en el que estuvo, y me dijo «Estamos ahí en el after y había un colega que se había quedado en el sofá descongelado». ¡Ah! ¡Ah! ¡Descongelado! Es espectacular. Bastante guapo, eh. Es espectacular. Descongelado… ¿Cómo tienes que ir de pasar para estar descongelado? Sí, sí, joder. Traeré muchas frases de mi colega, el cubano, que algunas son terribles. Algunas no las cuento fuera. El otro día estuve en una fiesta, tío, y había una amiga, tío, que estaba tan colocada que para pedir un Cabify entré en Disney Plus. ¡Guau! A ver si por aquí… Joder. De repente, como yo creo que viene a buscarme. Está viendo a la DIN. Joder, otra frase increíble del colega cubano también. Había un momento de contexto en el que estuvimos y él pronunció la frase de «Me la pone más dura que la infranza de un huérfano». ¡No! Es una cañada. ¡Cancelado! ¡Guau! Es buenísima, eh. Está lleno de matices. Yo tengo un amigo, tío, también, que se llama Javi, que era el que empezó a montar este programa. Bueno, no empezó a montar. Cuando montamos esto, teníamos un montador que Javi era un subcontratado de Javi. Una cosa increíble. Javi tiene como 18 años permanentes. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Es como el chaval se ríe así. ¡Ja, ja, ja! Él lo verá y se escojonará. Y me dijo una frase que me dice una cosa que me flipa. «Tío, ¿has trabajado con cosas chaval que son YouTube?» Y me dice «Sí». Y dice «Es un cheli». «¿Un cheli?» «¿Un cheli?» Y dice «Sí, mazo cheli». Y es lo típico que te dice alguien joven que dice «Bueno, tendré que entenderlo». «Está muy bien, chaval». «Llego pa'lante». «Has pagado el IVA ya este mes, hijo de puta, paga el IVA». Me dio una cosa que me flipaba. «Está en una fiesta, Pablo, y todo el mundo oliendo». Y yo «Hostia». «¿A qué?» «No, nifando cocaína». «Ah, vale, vale». Y yo «Pues qué gracioso, la verdad. Estás ahí, que estás oliendo a tope». Me he duchado. Oliendo, claro. O sea, vale. Es una frase del Gincho. Alguna canción lo dice. «Está huelío». «Ah, vale». Me parece como de trapero. Sí, muy de la calle. El Gincho es de los porros, ¿no? Sí. Vale, correcto. Ya como un padre auténtico, ¿eh? «¿El Gincho este qué es lo que dice lo de los porros?» «¿El Gincho le ha caído cancelación, tocha?» «¿El Gincho?» «¿Qué me dices?» «¿Qué cosa más loca?» «¿Pero cómo puede ser? El Gincho es un chaval estupendísimo». «Está en República Dominicana allí liándola». «¿Pero qué ha hecho? ¿Está en la cárcel o algo?» «No, pues porque la gente estaba… Es un rapero. Todos hemos oído las letras del Gincho y todo lo que dice. Y de repente la gente empezó a pedir… Como que esperaban que el Gincho estuviera muy a tope con el colectivo LGTB». «Súper deconstruido». «¿El Gincho qué sorpresa?» «No». «En absoluto». «No, es que se iba a tocar la puerta correcta». «Bueno, ¿tú tienes alguna otra frase que has escuchado este verano que has dicho?» «Esta es mi frase». «Ehhh…» «La del Chocas, la de…» «¿El Chocas?» «¿Qué?» «El Chocas es un fundador, es un buen diccionario de frases guapas». «Claro, es que la de «está performando al máximo nivel». «¡Ah, muy buena!» «Esa frase le ha dicho este verano muchísimo con cualquier tipo de cosa, con el mar». «El mar está hoy performando al máximo nivel». «Te voy a proponer, tío. ¿Quieres grabarnos para que usemos durante toda la temporada? Estás performando al máximo nivel y lo usemos siempre en este programa?» «¿Y no quieres un te callas mejor?» «Joder, pero si te está ofreciendo lo bueno». «Claro, a mí hay una parte que me hace gracia que es usar una cosa que no tiene nada que ver contigo». «Ya, también es cierto». «¿Quieres grabarnos un te callas?» «Pero es que no quiero quedar grabado diciendo una frase del Chocas, que la verdad que el chaval tampoco es…» «No paro de aprender, Miguel. No paro de aprender contigo». «No es el peiné con más puas del cajón, ¿verdad?» «Un te callas punto en poco». «Vale». «Te callas punto en poco». «¡Bravo!» 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 «Esa…» «La mesa está…» «La tenemos también nosotros, está guapa, ¿eh?» «¿Se puede editar ahí…» «¡Sí, sí, está guapa». «¿Se puede performar, de hecho, al máximo nivel con esa mesa?» «¿Tenemos la misma mesa que aquí todo el mundo?» «¿Tenemos la misma mesa que aquí todo el mundo?» «Sí» «Pero falta el talento, ya verás» «¡No!» «¡Esperá, estamos ahí!» Esta es en la… No, espérate. No es la misma, creo. La nuestra es… Punto un poco. Me río yo y digo, soy tremendo, tengo… Soy de traca. Madre mía, el chipriota este, qué personaje más guapo. ¿El chipriota? ¿El chipriota? Yanis… Punto un poco. Se llama Yanis. ¿Yanis? ¿Tú no sabes quién es? A mí me encantaba que decíamos unas frases. Este era el Giovanni Vázquez. ¿Quién es ese? ¿Desayuna con huevo? ¿Sabes quién es este? ¿Giovanni Vázquez? ¿Vosotros sabéis? Fuck Giovanni Vázquez, tío. Búscatelo, te va a flipar. Es un tío, yo creo que es de Puerto Rico, de por ahí, que se graba a sí mismo y entonces cuenta historias y canta al mismo tiempo que dice frases. Y él le dice, desayuna. Bueno, tú quieres mi querer. Y luego dice, desayuna con huevo. Me gusta ya bastante. Cuenta con una conversación entre él con él mismo que no tiene ningún sentido y todos son gritos hacia uno hacia el otro. Está muy bien, ¿eh? Es un ejemplo... ¿Pero estamos seguros de si está bien él? No. ¿Por lo que dices? No, no, vale. En clase de psicología se estudia como bipolar. Vale, con eso. ¿Pero vale reírse, Ro? Sí, sí. Bueno, a ver, claro. Sí, 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 yo me parto los cojones que lo veo, claro, sí. Es una segunda colaboradora. Fuerte de aplausos. Segunda colaboradora del programa de hoy. Primera vez en la Comedicón Temporada 4. Esperamos que no sea la última, porque no podemos hacer otra cosa que quererla. Una de las mejores personas que he conocido y la gente que más sabe de comedia a mí alrededor. ¡Fuertísimo el aplauso para Dina Robledillo! ¡Fuertísimo el aplauso para Dina Robledillo! ¿Qué pasa, Dina? ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? ¡Bienvenida! ¿Os lo habéis pasado bien? Bien, pichis. No, no, no me habéis llamado. ¿Tú al final fuiste al Rocódromo? No, ¿no? Sí. Pues si no... Fui solo. Fui solo a ver Barbie, yo también, ¿eh? ¿Dónde la he visto? ¿Está guapa o qué? Está increíble. ¿No he visto Barbie? Está guapa. ¿Dónde la he visto? ¿Has visto Barbie? Pero si no me contestaste al WhatsApp. Dina, que el otro día quedamos a comer torrenos y suficiente. Yo creo que está bien. No me... Ya no me... Ya, pero te tuve que ir a buscar a tu casa, cabrón. ¿Sabéis lo que son los zarajos? Sí, hombre. El otro día los probó por primera vez. No les gustaron. No me extraña, que es una cosa fuertecita. Sí, sí, sí. A ver, me gustaron, pero pregunté. ¿Qué pasa? Pues nada, que... ¿Qué les ha contado hoy? Pues que os he echado de menos. Y que estoy súper contenta de estar otra vez aquí. Para mí esto es el 1 de enero, ¿eh? Ha empezado el año. Qué gustito. Traigo novedades. Si os acordáis el proyecto que tenía el año pasado, 2022-2028. Te lo cuento a ti, Miguel. Adelante. Ellos ya se lo saben porque son fans. Claro. Cuarta temporada. Tenía el proyecto de batir el récord... ¿Esto qué es? Este es mi grupo de muerte por candelabro. ¿Te lo tienen que explicar ellos? No, no, no. Mi grupo de colegas. Vale, vale. Vale, ya que nos explicaras tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? Se os lo conté el año pasado cuando el Heavy de Stanger Things me hizo ghosting. No. Sí. Hay mucho previo en Liaquión. Es verdad. Bueno, pues tiras de meroteca. Muerte por candelabro, que era mi grupo de colegas, yo tenía el proyecto de mayor número de WhatsApp por leer. Ah, joder. Y va muy buen trote, ¿eh? Sí, sí. ¿A cuánto ha llegado? ¿Cuál ha sido la cifra final? Pues mira, el otro día... Ah, mira, espérate. Así. ¿A qué juegas? Adiós. ¡Dios! ¿Y te han eliminado del grupo? Y Javi, tus muertos pisados me eliminó. ¿Pero por qué? ¿Pero quién es este Javi? Hasta luego le puedo disculpar, ¿eh? A ver. Que lo he tapado. Lo he tapado, Miguel, porque esta gente me adora. Y no quiero que vayan a meterle, pero... Por favor, no. Pero dis un nombre completo ahora. No. Bueno, vale. Bueno. No, no. Porque me he peleado con él muchísimo. Pero... Pau, y es que 15.672, el récord está en 20.000. ¿El récord de quién? ¿El récord del mundo? Sí. Una... Bueno. Una persona muy silenciosa que decían, no, yo no tengo nada que decir. Una persona pues con ideales como yo. ¿Y por qué se llama Muerte por candelabro? Eso me da para otra sección. Eso lo cuento otro día. Eso es... Tía como recicla. Es algún... Es todo clickbait aquí, ¿eh? Tiene que ver con Luis Miguel, el cantante. Ah, yo voy a decir herencia de tía, gata. Voy a ir por ahí. Yo pensaba que era un chaval joven diciéndole a otro que alguien ha muerto a manos de candelapeña. No. Es que... Es que ahora... Muerte por candela, bro. Tiene que ver con... Me ha gustado. Muerte por candela, bro. Es increíble. Tiene que ver con la teoría que tenemos. Bueno, que teníamos en este grupo, ya no pertenezco, sobre cómo murió la madre de Luis Miguel. ¡Oh, Luis Miguel! ¿Cómo murió? Con un candelabro. Con un candelabro. Con candelapeña que llegó y lo dijo cuando vas a enterar tú. Es que a candelapeña no trabaja la puña. No, no, no. ¿No sabes lo que es un candelabro? Sí, hombre, lo de las velas, que llevan muchas velas. Claro. ¿Cómo? ¿Esto por qué? Es que... ¿Ha pasado de la broma del candelabro al bucaque? ¿Ha hecho eso? Pero me he perdido, Dina. ¿Por qué? ¿Por qué este gesto? Porque es como... Hazlo que hagamos un guisepas. Es como Lumier y como Lumier. Claro. Eso es un candelabro. Ya está. Que... Proyecto fallido. Siguiente proyecto. Foyarme un friki. ¿Os acordáis? Ah, es verdad. Foyarme un friki. ¿Estás follando un friki? No. Joder. Pero es mejor. Es mejor. Porque ya no me gusta. ¿Ya no te gustan los frikis? Ya no me gustan los frikis. Ya no quiero trabajar esto. ¿Ahora cuál es tu nuevo tema? Ahora voy a trabajar el género funcionario del catástrofe. Lo mejor que hay. O sea, ahora quiero esto. Estoy de acuerdo. Joder, lo mejor. Vale, perfecto. Quiero profesor catalán de universidad. O sea... A ver, quiero un novio que me regale una pulsera de Pandora. ¿Sabéis lo que es esto? Es una marca de joyas así como muy... Sí. Que es una puta mierda. Pero que es muy fea. O sea, es muy fea, pero lo que tiene de bueno es que es muy cara también. Sí, que te van regalando los dijes. ¿Cómo los dijes? Todo dinero, ¿no? Los dijes, los chaps. ¿Qué es eso? Ah, sí, sí, sí. En cada aniversario tú vas regalando una Torre Eiffel, un Winnie the Pooh. Yo quiero eso. Vale, vale, vale. Un candelabro. Es el peor regalo del mundo. Javi, si fuera mi novio, me regalaría un puto candelabro. Te voy a reventar, tío. Pues esto. Esta es la mierda que quiero estar. A ver, este tío es Jarvis Cocker. Es el cantante de Pulp. Pero es más o menos lo que... Sí, pero que este año opositas a follarte a un funcionario. A esto, a un funcionario. A Pulp te fuiste a verlos a Londres. Sí. Pero en realidad ibas a ver a otro grupo, ¿no? No, iba a ver a este pavo. Ah, vale, correcto. Pero es verdad que yo me enfadé contigo porque fuiste a Londres. ¿Y no te gusta Londres nada? Londres es la peor ciudad del mundo. Con muchísimas diferencias. No me esperaba el odio a Londres, pero guay. Con muchísimas diferencias, peor ciudad del mundo. Fui, Birmingham, qué asco. Peor ciudad... O sea, es un asco. Y aparte de eso, súmale que viajaste, viajaste. Joder, qué asco. Que ya es una cosa que está mal. O sea, que Londres es como una pulsera de Pandora, ¿no? Totalmente. Que es una mierda y es cara. Totalmente toast. Es que yo en junio tuve... Escollería toast total. Total. En junio tuve una mini peleita contigo y cuando volví dije, es la verdad. Es que es una mierda. La verdad es una mierda. Ahora, me lo pasé increíble. Vine obsesionada. Ya no quiero follarme un friki. Quiero follarme esto. Quiero un novio que me llame fea. Lo mejor, el mejor consejo que puedes hacer es empezar no a decir, quiero follarme esto. Quiero follarme a él, a esta persona, a este ser humano. Pues que este es famoso. Es verdad. Y además, ahora tiene más años que un toldo. No está así, ¿eh? Mira, dime, ¿qué has traído hoy? A ver, me habéis dicho que traiga un juego. Venga. No he traído un juego. Puto que vale. He traído justicia. ¿Has traído justicia? Sí. Mucho mejor aún. A ver, vosotros, que me seguís. Claro. Sabéis que Miguel, o sea, trabajo en un programa en el que está Miguel presentando, pero bueno, vosotros estáis por mí en ese programa, que lo hace con Ignatius, que se llama Segunda Acepción. Eso es. Sí. Yo trabajo concretamente escribiéndole las cosas a Ignatius. Concretamente Diezfolios. Que provoca que este señor tenga que estar en el programa como lo que es vaciar un océano con un vaso de nocilla. Correcto. O sea, esa sensación. O sea, está hablando vos que es con una mano. Y yo digo, pues, ¿qué te puede hacer a ti más ilusión? Que en vez de hacer una segunda acepción, te hagas... ¿La tercera? Venga, la tercera acepción. La tercera acepción. Aparte, habéis hecho el logo ahí como medio mal. Estupendo, perfecto. Perfecto. Y lo vamos a hacer sin Ignatius. O sea, van a cambiar cosas. O sea, en segunda acepción, todo es más o menos lo que le sale de la polla a Ignatius. Aquí va a ser lo que le sale de la polla a mí. Va, perfecto. Está genial. Dale para adelante, tío. Lo que todos esperamos. ¿Primera palabra? Primera palabra. Empezamos. Parlopa. Son palabras que la SER nos ha dicho, me encanta, pero no. Esta no podemos. Parlopa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale. O sea, nos quitamos la mierda de en medio. O sea, yo hago de Fernanda Fernández, que es la productora del programa. La doble F. La doble F. Que lee la definición. Luego, Ignatius bla, bla, bla. Este pobre intenta sobrevivir. Y... ¿Qué me saca? Esa sita al cual. Esa sita al cual. Esa sita al cual. Esa sita al cual. Yo digo, hola. Ya va una hora, Nacho. Tenemos que irnos, por favor. En la descripción de la SER pone eso. ¿Qué es lo que se llama el programa? Pues nada, estamos a ver si Miguel sobrevive también. Y luego se hace una segunda acepción. Aquí nos quitamos la baja de en medio, leo las acepciones y te haces tú la tercera. Vale. Que te he traído aquí. ¿Farlopa? No hay presupuesto ni nada. Te he traído. Ah, para hacer como hacemos allí. Vale, pero lo vas a hacer tú. Vale. Madre mía. Es que Nacho... Como un chiquillo falto, ¿eh? Hoy eres tú, Miguel. Hoy eres tú. Primera acepción de Farlopa. Es que no me hago, ¿eh? Cocaína. Perfecto. No engaña a nadie. Como sinónimo puro. Sin cortar. O sea, normal. Es posible, un segundo... Disculpa, Dina, que la mesa esté tan recién pintada que se esté todo manchando. Sí, sí, sí. Y crea tus manos que antes le hubiese mal. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero no me habéis dicho que no me arrime. Nadie nos lo ha dicho que no nos arrimemos. Segunda acepción. Esto no lo he pintado. Cocaína normal. ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Es normal, eh. Cocaína. Cocaína normal. Normal. Y luego está la plus. Entonces, si queremos usar esta palabra en una frase, pues yo qué sé, sería... El otro día me llamasteis para ir a ver Barbie y nos tomamos unas farlopas. No, no. ¿Con tomamos? No. Nos tomimos, nos tomamos... ¿Nos tomimos? Nos olimos unas farlopas. Nos olimos. Nos olimos. Olimos, olimos, claro. Olimos, olimos. Entonces, Miguel, adelante. Tercera acepción. De farlopa. Farlopa era también un colectivo de grafiteros en su momento. Sí, sí. Miguel, ahí sigue. Un colectivo muy famoso que están todos los putos puentes pintados por farlopas. Es verdad, pero... Era colectivo. Yo pensaba que era un solo pibe. No, era un colectivo. Era un montón. Era un montón. Era un montón. Era un montón. Era una gente que se dedicaba a que luego, para que los niños nos fueran por la calle y le diéramos farlopas. Farlopas, 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 farlopas. En lugar de leer. En vez de sacarlos de la droga, era que monetizar, no sé. Entonces, sería... Y también, esto es en serio, es una cosa que yo nunca he tomado en mi vida. Ah, vale, también. Como acepción. Como acepción, una cosa que yo no he tomado nunca. Por lo que sea, los de la RAE no lo han puesto. Yo sí, lo cuento porque mi madre no sabe usar internet. Yo sí, y podría decir, de tercera acepción, es viaje cuántico. O sea, es la única... La primera vez que tomé farlopas, esto es cierto, es la primera vez... Con confesiones. Es la primera vez que un taxista se ha hecho el recorrido. Qué pena que no conozca ahí Barcelona. Se ha hecho desde Horta hasta... O sea, esto se ha recurrido a toda Barcelona en 10 minutos. Porque yo cuando llegué dije, tranquilo, me siento yo delante. Iba yo sola. Le piqué una chapa... Espectacular, ¿no? Que el tío le metió tantas zapatillas al coche que es que viaja en el tiempo. Salto cuántico. Yo hay una cosa que me encanta hacer. Esto era para que te diera tiempo a pensar... Pero claro, es... ¿Has dicho? Un viaje cuántico. Un viaje cuántico. Vale. Era fin de año. Que a mí hay una cosa que me encanta hacer y yo lo regalo para cuando me des a alguien puesto de farlopa. Porque a la gente que va puesta le gusta mucho dar la chapa. Sí. Pero entonces lo que ellos no saben es que yo soy mejor que ellos recibiéndola. Entonces yo lo que hago es cuando veo a alguien muy puesto, voy y le empiezo a sacar temas, a sacar temas, a decirle, te va a fallar antes la mandíbula a ti que a mí la oreja. Bravo, joder. Bravo, joder. Siempre pasa que hay un momento que hacer. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Y los bitcoins? ¿Lo hemos hablado de esto? Bueno, pero... Es que aquí haría falta ahora la mente de Nacho sacando un tema que hemos hablado antes. En el libro del ex teomo. Farlopa es un viaje cuántico que performa al máximo nivel. Ahí está. Joder, es perfecta. Bravo, joder. Sí que performa al máximo nivel es una frase que puede decir un farlopero perfectamente. 100%. Aquí performa al máximo nivel. Al máximo nivel. Fak poco. Fak poco. Sí, Fak poco. Siguiente. Tengo dos más, eso. Farlopa, 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 Farlopa. Moyo Dojo Casa House. Yo esto lo he visto en internet, pero no sé que está implicado Ryan Golding de alguna u otra forma. Yo esto sí lo digo de manera paleta. Dojo Casa House lo pillo. Moyo no. De mojar. Pero el mollo es como lo de I got my mollo working. Yo creo que sí. El mollo de Austin Powers. De mojo yo yo también. De he perdido mi mollo. Sí. Vale, vale, vale. Ahora se lo digo. Bueno, es la casa que monta Ken cuando se entera de lo que es el patriarcado. Que es una cosa relacionada con caballos. Vale. En la película. Yo he de decir que yo en ese momento de la película sí me vi reflejado. Y sí que tuve el momento de decir, si me quitan las carras de caballo y me planchan la NBA, me quedo allá a vivir. No me falta de nada. No tengo todo. Hacerla vosotros que sí que sabéis de lo que va el tema. Moyo Dojo Casa House, tío. ¿Tú has tenido definiciones? Sí, traigo una, dos. A ver. La primera. Término perfecto y universal para señalar contextos que dan pereza. O sea, es que la... Es que no tiene. Ahora mismo alguien en YouTube poniendo un comentario de esto es mollo Dojo Casa House. Vale. Siguiente definición. ¿Tienes otra definición? Siguiente definición. A ver. Lo que vendría a ser un podcast de tíos ciseteros contándote cómo mantener la mente fuerte y quejándose de las tías y del socialismo. Esto es una mojo Dojo Casa House. Pero que los migueros programan o podcast. Si queréis usarla en una frase, por ejemplo, sería... Buah. Vaya mollo Dojo Casa House guapa que os habéis montado este año. Bravo. Joder. No tienen ni idea porque yo pedí un futbolín. No es lo que pedí un futbolín. Cuando estemos leyendo el programa de fondo eso ya está. Yo pedí la camiseta de Benzio. Me dijo, no, me la pongo yo. Tío, mi definición de mollo Dojo Casa House. A punto, ¿eh? Paraíso, ¿no? Claro. Te diré, como vallicas en los 80. Si le quitas el caballo, increíble. Claro. Bravo, joder. Bravo. ¿Hay caballos en esa casa? Hay caballos por todas partes. Guapísimo. ¿Sabes lo que tienen muchos? Que está muy bien. Puerta de doble bisagra. Que yo cada vez que entro en una puerta de una bisagra digo… Como en el oeste. Claro. Vaya mierda de casa. Mucha… ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Siguiente excepción. Es que tiene que hacer la tercera. Claro, tiene que hacer… Tiene un adicto. Sí, a mí vallicas en los 80. ¿Cómo me he quedado con vallicas en los 80? A mí me gusta con K. ¿Vallicas con K? Sí. Es que si no, no vale. Vale. Pero sin caballo. Pero sin caballo. Sin caballos. Última palabra. Buah, guapísimo. Ahí va a tocar. Murcia. Esta Lacer también es bueno, bien, nos encanta. No. Nos la ha tirado para atrás muchas veces. Murcia, primera excepción. Una y grande. Grande. Bien, 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 bien. Lo hice libre, ¿eh? Pero un segundo, pero… Hay una segunda excepción. A ver. Una grande y murciana. Y murciana, correcto. Yo tengo una excepción de Murcia. A ver. Mollo de Yocasa House. Buah, de locos, de locos. La verdad es que sí. Sí, sí. Joder. Murcia, sobre todo el parlamento murciano, ¿eh? Mollo de Yocasa House. Es que en Murcia tiene paparajotes. Tiene farlopa, increíble. Bueno, eso seguro que no falta. Fue la primera vez que vi a Jarvis Cocker en concierto en Murcia. En el SOS. Pero, pero, déjame romper una lanza a favor de Murcia. Te imaginas donde en Murcia no tengo nada que decir. De hecho, todo que tengo que decir. Es que no me queda nada más que decir. Pero la sed en realidad no te deja hacer lo que… Lo que queramos. La verdad es que sí. Si no hemos hecho Murcia es porque no hemos creído en nosotros. Porque no ha querido Ignatius. Porque no quiere Nacho. Pero por la Navidad una que no nos van a dejar y que podáis plantear es Jesucristo. Jesucristo está guapísima, ¿eh? Y no te la dejan ni de ahí. Cristo es papa, siempre. Cristo, primero, a Cristo Rey, joder. Eso me lo dijo a mí un John Q en la calle. John Q. John Q, la peli de The The Washington Mítica. Me dijo, ¿sabes qué? Cristo es papa. Y luego te dijo, letal. Juan, letal, bro. Bueno, yo cuando queráis despido, ¿eh? Vale. Venga, pues, hasta que me seccione un beso. Gracias, Vina. Espera, vamos. T-Fool, claro. Vale. Espera, pero, T-Fool. Bueno, ahora terminar. Vamos a terminar. Tenemos pregunta clásica de la Comedicón. Sí. Este año queremos… El año pasado hacíamos una cosa que era… Que es lo más friki, lo friki más caro que te has comprado. La cosa friki más cara que te has comprado. Y este año hemos decidido aumentarlo a algo que te has comprado que sea de millonario, sin ser tú nada de eso. El último lujito que te has dado. Esto entra de todo. En cosas de millonario, sin ser tú nada de eso, puede ser el día que vas al supermercado a hacer tu compa de puto pobre. Vale. Pero dices… Hostia, hoy unos cumatos, coño. Es que te da la alegría, hombre. Hoy es pa' mí. Hoy es pa' mí. Me voy a comprar un aguacate maduro. Ah, para… Los kiwis dorados, por ejemplo. Los mangos esos de 5 euros unidad. Pua, tío. O sea, le chupo el hueso, que madre mía. Aparte de que me he comprado un todoterreno de muy alta gama. Oh, oh, coche de alta gama. Coche de muy alta gama. ¿Cómo de alta? Muy alta. Ultra contaminante, diésel, todo mal, todo mal. ¿Tienes reposabrazos atrás? Sí, por supuesto. Fundamental, fundamental. ¿Tú crees que cabe en el Meltdown? ¿Cabría aquí si lo exponemos? No, no, no. ¿No cabe? Mi coche es enorme, echa muchísimo humo. Es lo peor. Pero… Alon, mira, pues justo ahora me he comprado una… Esto lo conté el otro día en el Quito Todo el Mundo. Sí. Una máquina de remo, de remo, de agua enorme, que está guapísima. Me ha costado un dineral que flipa. Es enorme, no cabe en ningún sitio y estoy contentísimo. Bravo, joder. Son de las que va con resistencia de agua. Claro, lleva como un tanque lleno de agua y lleva una lice. Y eso, en un gimnasio que fui hace años, había un petao que era tan petao que en la máquina esa de remo, que era de agua, se había pillado una pa' él y porque como el agua se le quedaba corta, había echado gelatina al hijoputa. ¿Qué dices? Claro, entonces le hacía mucha más resistencia y el tío estaba ahí… Mañana le pongo gelatina. Sí, a tope, tío. Mañana se la pongo. Vale, entonces una máquina de remo, está muy bien. Sí, máquina de remo, máquina de remo. Para finalizar el todo, tío. Y esto ya es saltarte. Yo soy muy fan de Quito Todo el Mundo. Me gusta mucho, me daño pasármelo bien entero. Gracias. Gracias. Y uno de mis personajes favoritos es Culpable McKinley. Uuuuh. Culpable McKinley. Culpable, culpable. Te voy a explicar por qué. Vale. Porque tú iniciaste esto como con una empecilla más de odio hacia Juan Dávila, como los cómicos que improvisan, que le preguntan a la gente de temas y la gente le contesta. Yo tengo un show de eso. Vale. Tengo un show que esto lo vieron, se ha maquillado ahora, consiste en que preguntar a la gente temas y… Eso no está mal per se, ¿eh? No te bajes ahora. No, no te bajes ahora. Yo he visto tu sketch de tú con nada, que te pusiste un croma y todo. Fue terrible. O sea, trabajaste más que en ningún otro lado para ofendernos a todos los cómicos que decimos, ¿eh? ¿De dónde eres? ¿Eres de aquí? De Murcia. Ah, joven Murcia. ¿Es eso? Moyo Casa House. Sí, claro. Hacemos todas las cosas que te puedes imaginar. Entonces, este año quiero desarrollar un personaje que se llama Evidencio Criado. Vale. Porque me pusieron mal el nombre de un cartel. En un bolo de Albacete. Le pusieron Evidencio Criado. Evidencio Criado, detective privado. Claro. Que a quién va a perseguir si no es Evidencio Criado a Culpable McKinley. Ah, vale. Claro. Evidencio Criado a Culpable. Te iba a proponer que si querías… Porque Evidencio es un personaje que, aparte de ser detective privado, es cómico que solo dice obviedades. Claro. Evidencias. ¿Habéis visto el aceite? Que está carísimo. Y ese es el chiste. Como el especial de Dani Rovira. Dani Rovira. El que se está riendo es porque lo ha visto. Dani Rovira. El que está diciendo, oh, Dani Rovira, verlo. Dani Rovira, ¿eh? ¿Te gustan los perros? Evidencio me gusta muchísimo, ¿eh? Entonces, si quieres, podemos hacer un poco broma de… ¿Quieres jugar a esto conmigo? ¿Quieres jugar a esto conmigo? ¿Pero qué mecánica te quieres dar? Primero voy a poner un temazo para que suene música de fondo. Que es la música de GTA. Que le mete aquí un poquito de… Vale, vale. Ahora pedimos temas, entonces… Espera un segundo. Es que, por si alguien no lo sabe, el culpable es un rapero que empieza a rapear, pero en cuanto se da cuenta de que lo que dicen no tiene del todo sentido, se baja y dice, espérate porque esto no tiene sentido. Si ahora hago esto y la gente dice, ¿qué haces? Entonces, nosotros… Vale. Yo te lo propongo de siguiente forma. Pedimos un tema. Alguien, el que sea el público, nos da un tema. Y hacemos un chiste y una rima. Tú empiezas a rapear y cuando te bajas justo, yo digo una evidencia. Vale, perfecto. Porque evidencio creado es el que va detrás de culpable. Vale, vale, perfecto, perfecto. Está hiladísimo, ¿vale? Vale, vale. ¿Alguien tiene algún tema que nos quiera decir? ¿Ves? Sois 50 personas en la sala. Di un tema, una palabra. Depresión. 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 Presión, presión o depresión. ¿Qué has dicho? Depresión, depresión. Pero esto nos ha aplicado, tío. Depresión, gozando, que está activa. Vamos, sí, sí. Depresión. Vale, vale. Ajá. Estamos aquí en el año en el que estamos y nosotros… Porque sería raro estar en otro año. Sería un viaje en el tiempo. Y es físicamente imposible. Eh… Si estás deprimido, eh… Anímate. Me gusta este esquema, me gusta este esquema, me gusta este esquema. ¿Hacemos otro? Sí, por favor. Siete más. Mi padre siempre me dijo la frase de… Nadie está deprimido cavando una zanja. En África no hay depresión. Vale, otro tema. Esa no la dijo. Venga, un tema, un tema, un tema, un tema. Venga, rápido. Un tema, un tema, un tema. Tío, palabras al azar. ¿Eh? Albacete. Dale, dale, hit me, hit me. Sí, sí, sí. En Albacete yo fui un día, me bajé del tren y luego dije… Vaya mierda de sitio, ¿por qué me bajaba aquí? Perdón, perdón. Quiero decir, es un sitio estupendo como cualquier otro. Albacete… Eh… Caga y vete. Bien, bien, bien. Vale, última. Última, encerramos. ¿La última? Como persona de Albacete suelo decir que esa frase, la de caga y vete, la pusieron de fuera. Sí. Que dentro de Albacete siempre se ha dicho… Albacete, quien más larga la tiene, más onda la mete. La navaja. La navaja, después. La navaja. Es bastante calle. Último tema, último tema. Un tema, un tema, una palabra. ¿Cómo has dicho? Rockódromo. ¡Perfecto! ¡Dame, dame! Sí, un día fui al rockódromo, pero es mentira porque no soy gilipollas. Pero la gente más cara de aquí, si tiene la montaña… Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tío, despedimos. Hay que buscarle un outfit rollo que lleve una camiseta que ponga ropa. Hay que buscarlo. Tío, esto ha sido la Comedico, primer programa. Primero programa, temporada 4. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso, mi hermano. Gracias, chico. Gracias, chico. Gracias, chico. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso a Carles Cuevas. A mi hermano Peblea, tío. Y a toda la gente que ha venido a Peblea, tío. ¡Por vosotros! ¡Comedico con vosotros, joder! Aplausos. 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 Aplausos.